Voy a invitarte Ok, ya está Les invitemos entonces Estuvo dentro hace un rato Si Es que siempre hay uno Jodiéndose El que tiene la música esa puerta No, no 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 lo escucho ¿Ustedes? Porque es que está al lado mío. ¡Nio! Me pegaron una flecha en la cabeza. ¡Nya! Ese eres tú. ¡Fuck! Parezco de los 13 fantasmas. ¡Ay! Que está lleno de flechas. Ajá. Oh, vamos a ver. ¿Dónde nos tiramos? ¿Dónde en verdad aparezca ahí? La botella de guerra. Es pesazo la gente, bro. ¡Shut up! No, menos mami. Vamos tirando en... En... ¿Dónde? Ahí adelante. En una casita que hay ahí. ¡Fuera! ¿Se tiró alguien con nosotros? Sí, dos. Dos tipos. ¿Dos tipos? Sí. ¡Shit! Oh, correr rápido y coja una pistola. Fuck! ¡Ay! ¡Corre! ¡Pistola, pistola, 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 pistola! ¡Pistola! ¡Oh, no hay nada loco! Un casco. Ah, una mochila Mira A ver, que más Un par de gafas Oh shit, no encontré nada, men Fuck A ver Cierrate Aquí, aquí encontré Aquí encontré Ok Tengo un M16 y una pistola Una CODE 1911 ¿Dónde están los tipos? Cierrate puerta, cierrate ¿Has visto ninguno? ¿Has visto ninguno? Yo no he visto ninguno todavía Te veo a ti, pero no los veo a ellos ¿Están ahí? Deben estar aquí, no sé No están Todas las amas aquí, así que aquí no Aquí hay armas también A lo mejor Puede ser Como caímos Antes que ellos Y mejor posición Es raro, no importa Acabo de coger una de las caras Acabo de coger una de las caras Eso es bueno No, escucha El tiro está ardiendo ya ¿Tú revisaste? La de las caras La de las caras está gastada aquí alante, ¿no? ¿Eh? Sí, revisé Sí, revisé todo eso Para allá, de allá venía yo Yo creo que caímos Yo creo que caímos aquí alante ¿Tú crees? ¡Míralo allá! ¡Míralo allá! ¡La orilla de la pared! ¡Míralo allá! ¡La orilla de la carretera! ¡Míralo allá! ¿Lo viste? ¡No! ¡Ya! Lo tumbé, lo tumbé, lo tumbé Lo maté Sí, vi que se cayó aquí en el piso Lo tumbé Lo pusieron como osquillo Sí, claro, lo maté, coño Ya está muerto, está muerto completo Le pegué un tiro en la cabeza El último tiro fue en la cabeza Pero uno solo ¿Uno solo? Uno solo, uno solo No tiene que haber mal Parece que estaba en el inventario trasteando Porque se movió para aquí y para allá Pero en el mismo lugar no corrió Tiene que haber aquí mal Cuidado Deja ver como estamos en el círculo Estamos bien por ahora Tírate en el suelo para lutearlo Tiene que haber un patrón Una de las ganancias Tiene nada de los otros No tiene nada de otro mundo Armas, balas Tiene nada de otro mundo Ahora, la malabalas Le con el nivel 2 Que está el reventarse Claro loco, siempre están en pareja, a lo mejor los dejo botado ¿Aquí en las casas estamos? No, me falta munición ¿Qué te falta? No, munición, pero ahora cogemos ahí en algún lado No, tengo, tengo, tengo para echar por abajo Igual, te voy a estar ahí casi Bueno, de 5.56 es lo que estoy... Aquí hay una escopeta, no sé si te falta una escopeta Nada por aquí Ah, mira, cartucho sí, por lo menos no es la gran cosa, pero resuelvo ¿Y esto qué cosa es? Esto es un M16 La que me envíe, está de 16 No lo haría ¿Eh? No lo haría me encontré ¿Quieres una LS多? Sigo para allá, es mejor que esta mierda que tengo, dame 16 en medio, esta con válido ¿Dónde está? En la parte de arriba, en el soco En el ático, ¿no? Deberíamos buscar un carro de grado, ¿no? Sí, sí, porque... o correr, porque ahorita se está... ¿Quieres correr o quieres un carro? Corriendo, ¿no? Nada, corriendo, corriendo Estamos aquí mismo, con una mochila nivel 2 Bien Ya, como tengo válido, es de 45, por lo menos una pistola me puedo fajar con medio mundo A ver... 9mm... Ah, también... Aquí, aquí está la tipa Aquí está la niña de los hoyitos Tengo una mira por los dos, si quieres una mira He dicho unas partidas Dos partidas Tanto es buena Buenas Buenas Sí, buenas partidas Me salieron gente, vi gente como... Un montón de gente que no pude matar Que le di tiros a cantidad No sé como la gente aguantó un tiro Le daba tibi 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 Ahí en el piso, de lejos Limpio esto Así que podes subir No me voy a tratar de... No me voy a tratar de... No me voy a tratar de... ¿Eh? Incluso no miren el suelo ahí, no sé que mira tienes tú pero... Ah, este, este, está mejor, mucho mejor, cojones. Vamos. Te lo tiro, ¿eh? Muchachos. Sí, ten cuidado, ten cuidado, hay gente adelante. Aquí lo que te veo es difícil ver de donde te disparan. Sí, nada, aquí cuando te disparan, si te agarran así, es como la vida real, te matan para carajo. Y si no tienes mira y el tipo tiene mira, está jodido, para que sepa. Milagro que no se forma el tiroteo. Está muy pasivo esto. Porque estamos en los bosques, por eso nos sienta la gente disparando. Pues aquí se forman usualmente unos tiroteos que eso es... de madre. Por eso morizan. Esto es pipí السlorales. Tú la cerrado. Y esto no lo has visto en ese mantenimiento. De nada. Yo lo tengo listo. Y lo tengo que Fight' также. Con un Lot hasته hay una cosa paralelante. Es como una única suerte, pero no hay ninguna suerte結蛋. Lo aqumosis que tienen la propiedad, el我覺得 no hay cadaanes. Perfecto, ¡Si! Con frente, con frente contigo, ahí sí. Siempre, gente. Vinieron los tiros ahorita. Si, aquí eran los tiros. A veces está vacío. Vamos. Oye, qué pasivo está esto, bro. Y quedan 59 gente viva, no más. Es raro, eh. Mochila. ¿No? No, dejaron esto pelado. Sí, el disparo. En la casa aquella que está allá al frente. Esto está aquí, brincar esto aquí es como... F***. Es juguálselo, oí? Vamos para allá. Deja de tomarme un Red Bull, porque el Red Bull te da alas. Escuche, 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 tiro, tengo aquí en la torre. No lo digo. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. voy a entrar, cúbreme de lejos, pero voy a entrar por la curva de ventaja esta arca apagado yo creo mira me encontré la Vector voy a entrar por la curva El carro, el carro lo dejaron aquí, ¿tú sabes? Ahí viene un carro ¿Eh? Soy yo, soy yo ¿Puedo decir? Soy yo ¿Lo cojo o no lo cojo? Si, estamos bien caminando Vamos, vamos entonces Ah, si estamos entre el círculo todavía, ming Estamos caminando con medias Que raro que no nos hayan encontrado a nadie, loco Eso en este juego, vaya De 500 juegos pasa una sola, nomás Una vez Disparo Tampoco 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 Ahí pasó el avión. No ha dejado el paquete todavía, ¿no? No. Ya, ha dejado lejísimo. No sé por qué, pero me da para sanar aquel lado. Este va a ser el aquí arriba. Sí, porque si no se ha formado allá, usualmente esto es a tiros de que uno cae. No, no mire aquí, un SKS aquí. Se caga la perra, para que sepa. Milagro no se ha formado el tiro, tejo. Estamos en buena posición aquí. Si se cierre para acá, pues saltamos nosotros, pues hemos hecho. Como a nadie, o qué raro. Qué raro, man. Es que usualmente, bro, esto es plomo desde que uno cae. Venga, nunca me haya pasado así. He estado calmado, pero no así. Yo no veo nadie. Ni yo, yo no veo a nadie, loco. Siento los tiros, están lejos, pero... Escucha. Agamelo. Dirección Nord-West, ahí. Encantar. No veo que salga. Estamos batteando allá. Hay un carro pasando ¿Dónde? Nada, nada, que no hay nada, es lo que te digo Ah, que no hay ningún carro pasando Mira, mira un carro acá, mira, mira ¿Dónde? Lejos, lejos, lejos Aquí no lo veo con esto ni Ojalá venga A ver, lo perdí Mira un tipo, un tipo, un tipo Tipo, echa para donde estoy yo, donde estoy yo Mira, lo va corriendo por la mata, recto, mira atrás de la mata Dos tipos, fuck, corre, 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 corre No, 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 no vaya a traer ¿Tú crees que está disparando? Sí ¿Pero está lejos el objetivo o está cerca? Son los dos tipos, ¿no? Sí Vamos a ver, ¿dónde están? Están I-105, por ahí estamos, ahorita I-105, ok Bueno, ya lo veo, lo veo, lo veo Atrás de la mata Entró, entró, le di, le di, le di Están dentro de la cosa esa ¿Dentro del...? Sí, del segundo piso entraron Dentro del fortín ese Y eso no tiene una sola salida Eso si lo... Si le digamos donde están ellos No los cargamos No, no, no lo van a estar Porque ahora Yo me voy a poner aquí Y ellos no están viendo Y yo me estoy acercando Y cerraron la puerta So... No están en desventaja Si tú te acercas a la mata Ellos no tienen tiro para darte No, y si cerraron la puerta Me tienen que mirar Yo, le di tremenda encendida No, tú apunta a la puerta Nada más Que ellos no se pueden tirar Por las ventanas Tú apunta a la puerta Que ellos no tienen ahí Por dónde salir Un carro Tiene un carro ¿Dónde está? No lo veo Tiene que medir Oh, me paro Que me atampó el piso Paro al piso Que mierda, no Espere, espere, espere Uy, ¿de dónde me dispararon? Cuida, no te acerques mucho Ponte ahí Exactamente ahí El tipo se me disparó Por la ventana, amigo Uy, le dije una pila de tiro El tipo salió que jodía Ten cuidado Hacer que no vengan por atrás Ok Ok, voy a entrar Tengo una escopeta, tú No Tengo una, tengo una a verte Cuidado Cuidado No, fuck Oh, fuck Oh, fuck Shit Shit No me dieron tiempo Tienen escopeta Tengo una�ama Chorita No me dieron Me dieron Y me dieron Ven un tipo alante de ti Dale la vuelta a la pierna que estas a tiro los que estan adentro ¡Señor de la espalda! ¡Adiós! ¡F**k! ¡Holig*** ¡Hadrindje, Rarum! Ahí los niños No vale Lo tiraste al suelo Cuidado que está fuera la puerta Por arriba Por algún lado se está arrastrando Es que cuando se posicionan es muy difícil entrar y matarlo Tiene que ser que ellos fallen Es la única forma Está bueno Lo que estuvo muy silencioso Al final se puso eso Violento Hay que tirarse en la zona caliente Se puso eso Ya está Ya está Ya está Ya está ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cómo viste el game? ¿Te gusta el game o no? ¿Eh? ¿Te gusta el game ese que compraste o no? Sí, está bueno, está bueno ¿Pero lo vas a jugar online o lo vas a jugar a single player? ¿Lo vas a jugar online? ¿Lo vas a jugar online? ¿No? Vamos a hacer por aquí ¿Está por arriba? Ahí mismo ¿Vamos a la ciudad grande o la chiquita? Vamos a la grande, vamos a la grande ¿Cuántos caerán, eh? ¿Cuántos caerán, eh? Dos... Dos nada Ocho cayeron... Ocho cayeron al... ¡Puño! Esto ha sido una partida, papá Pero todos están relativamente lejos Miren Miros... Aquí, aquí... Aquí me puse la gota Con una pistola con 15 balas Y no voy a dudar en usarla Yo voy a llenar el HUD llegando A no, no... Un puto revólver de esto que mierda esa mierda No, 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 no. ¿có? ¿có? ¿h? ¿có? tratando de coger balas de 45 para la Vector y ahora si ¿Para la Verte o no? La Verte pero está la Valla No, yo tengo la Verte Me afecte la Valla por favor de ahora Yo voy para la Valla de cerca 1-2-2-3-2-3-3-3-4-3-4-3-7-3-3-3-4-4-0 ¡F***! No tengo mochila, me cago en la hostia F*** no tengo mochila, me cago en la hostia ¿Hay mochila? Tengo que llevarlo Voy para ti ¿Quieres algún gama grande? Un LSKAR Vale Tengo balas para acá Tengo balas para acá Tengo de otra manera Tengo de 5-55 y acá Tengo de 5-55 y acá Tengo de 8 balas Tengo de 8 balas PINGA Quiero yo eso ahi vienen, ahi vienen los bichos mas malas 45 aquí ah para acá, para las que encuentren mira un cartel molotov hay un carro, fuera del hay un carro? estoy buscando estamos super fuera, no? super fuera voy para ti abajo, no? no? como esta el 9 milimetro aquí? el 45 con que es lo mas bueno fuck el paraíso del asco de las 45 loco 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 y si quieres pelea para listo si quieres pelea rapido a la derecha hay un monton hay un lugar que es como una ruina, nunca los hemos tirado ahi y hay siempre un monton de gente yo te veo adentro ya por pila pero es carro hay unos 22 segundos mhm holy fuck corre lobo lobo ¡Suscríbete al canal! 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 oh my god bro qué estúpido me después mira el video de ripley para que tú veas mirando ripley está retransmitiendo en vivo pero dale para más o menos para el final para que vean la parte de la moda pato está afuera tiene que ver gracioso mira para aquí para que nos vamos a matar rápido cuánta gente viene ya que ahora para ahí te digo 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 personas 9 vienen para acá no es que a nosotros estamos muertos hermano ya estamos jodidos para que sepas ah como yo no caiga aquí agarro un que es un AK-47 colchado con bala y todo cargado y y y y y y y No. Uy, mierda, me caí. Por aquí pasó uno. Uy, mierda. Tengo tres cajas de nueve milímetros. No, no te ayuda. No tengo una pistola todavía. Mira aquel chaleco nivel 3 y 2. Y no tengo una sola arma. Y me pasó un tipo por al lado así y ahora... Como tú sabes, como que hey, hello. Bueno, puede ser que entre estos containers no hay un solo arma, loco. Estaré... Estaré... Estaré destinado yo a que me maten corriendo. Y hay un tipo aquí, un carro, una moto o algo así. No. 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 A un bode, mira, anda. No. Y el tipo está aquí delante de mí y yo no puedo irle a matarlo porque no tengo con qué tirarle. No. Ac personality y mi pelo es una mierda. Estupido, me atrapé ahí subiendo en la mierda esa, bro. Fuck. Bro, no tengo un puto arma. Shit. ¿Eh? Oh shit, te están dando. Oh shit, pero este es malo. Ah, que barbaro. Fuck. Que mierda, mi. No me voy a traer, tengo tres muertes. Yo he andado por toda la base y no me encontraba una. Tengo balas y no tengo pistola. En la casa. Viene atrás de ti. Pulsa. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. En la cima va a tener un cagón hecho. Ya, ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Aquí está encima conmante de entrar aquí. En la cocina. Este tipo dijo, este se desapareció. ¡U Fa! Holy cielo, co. No es cudo de verlo, tío. No es cúdalo. O es que estamos grabando y cuando más más nos voy a hablar. Yo mate 3 tipos, loco, 3 tipos, mate 2 juntos y uno contra un camión ahí, tipo disparándonos con chargón él contra mí, yo no me encontré ni el alma mía. Yo tuve todo para allá la hice con la alma esa de dos cañones, tuve suerte porque mate a uno, a ti Fajano me ha acabado en un tiro los cartuchazos, lo mate, después esos dos tipos vienen corriendo y los coge por el espalda, mate uno por el espalda, y luego lo mate después de frente, pero está bastante bien. Que horrible que te maten así, loco. Como esa de dos cañones es mejor que la chargó regular. Sí, ese es el mejor, mucho mejor. ¿Qué? ¡Vamos, muy bien! Gracias. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 9, 10 personas... Yo voy a ir al techo. 10 personas caerán. Oh, sí, 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 sí. Estoy estúpido, no voy a ir al techo. Oh, f***. Ah, bueno. ¿Quién es del armadura? ¿No? ¿No? ¡Loco! Tengo unos pisos, vamos. ¡Piñazo! ¿Un tipo aquí, loco? ¡Loco! ayúdame loco, ayúdame loco ayúdame loco voy corriendo yo como voy voy yo lo vi al lado tuyo, a la izquierda oh shit se le agarró la bola no 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 5 2 el rition 3 3 4 4 5 5 que se hubiera quedado épico bro se veía el comico corriendo para aquí y para allá no? con la sartén porque el tipo se queda sin bala no me dio un solo tiro yo cuando te maté, tomo un tío al piso a piñazo oye se te toma un solo, sabes si te salte y le daba lo toma de un solo opa no? el tipo sale corriendo y le dice pum, es un solo pillazo el pillazo esta quedando épico loco oye esta como buena vez porque Andreas por lo menos ja no no lo . . . . . Mata a la gente luego, porque es la p***a a la gente ¿Pranti que es esto? Chacho, un solo gol, pero... Un c***a Que rueda que hay gente Bueno vamos Vamos Andame Pa' la gente ¿Para la ciudades a trướcali? Claro Nos vamos A piñazo con él, oíte? Vámonos, co... No, si cojo un arma no jodas Vamo Yo me monto aquí, nada para que el tipo sabe que le paso por arriba con el carro Cuidado de mí, está ahí, está ahí, está ahí Cuidado, está ahí parando, cuidado, cuidado Cuidado, loco, me voy a dar la pistola A piñazo Qué car... ¡Era un cobro! ¡Una muy buena! Espere, espere, espere! ¡Era un cobro muerto! ¡Era un cobro! ¡Era un cobro muerto! ¡Era un cobro muerto! cuidado bien otro tipo el otro es el que es el amigo del die pussy ese es el amigo del pero eso decía wey un arma loco eh un arma una pistola bro a la derecha no joda donde? en la cocina había pistola mirala ahi loco el otro se murio? no creo como que no si lo que el tipo ese bajo voy a subir no me lo hubiera matado un piñazo eh no cuanto tengo a matarlo no mira eso si revienta un solo tratazo me esta llamando la que vola? esta grabando ay dios ya mira lo que esta ya ah no se la gobernada mandar la loca ok 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 ¿Se fueron? ¿Ese? No lo veo. No, no sé si lo veo para poder... No, porque tenemos que ir a muerte ya. Me ir a muerte, te vas a muerte y me dios. No, pero así todavía te cargas a uno. Mira, mira, mira. ¿Tres balas lo que te quedan? No, tienes el arco, lo hubieras tirado con el arco, loco. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. Todos salieron en chingas, como dicen los maricanos. En la casa, en la derecha, en la derecha. La casa es la última allá, allá está metido. Allá entró. ¿Allá es la última? Sí, allá. Entró ahora mismo. Va a salir por el lado allá. ¿Cómo están los pillos? ¿Lo viste? Yo lo vi. Dale, ahí te lo jodes. Está en la otra casa. Mira, mira, mira. Te dijeron que estaba en alto. Oh, je, bro. ¿Tos hubieras jodido? Un segundo más tarde. Un segundo más tarde. No, es que como corriste, te escucharon. ¿Sabes qué es divertido? Cuando te encuentras a tanta gente así de pronto, y al principio, como nadie tiene jamás, es divertido. No, no, no. Sup, folks. Channel number 3 Muy bueno Channel number 1 Channel number 1 Yes No 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 Ya tengo un video Una pila de gente lobo Hay una pila de gente Pocinchi Te con una mas ¿Eh? Tengo tengo ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Oh! 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 ¿Qué? ¡Oh! 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 No, no me hagan matados ya ¡Oh! 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 por fin se y al 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 y todo por no recargar a la mini UCI no se bro, esta aburrido igual esta mierda haylo 5 haylo 5 si ya salia? hace rato para pc esta bueno o no? yo creo que si, pero según por los ratings haylo guardian se llama haylo 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 haylo